Seguimos en el escenario número 3, con un ascenso vertical hacia el ACMED, dirigiéndonos rápidamente a esta cúspide del ascenso de los casos. Y tenemos un total de confirmados acumulados de 1.045. Hemos rebasado el número de los 1.000 casos, tuvimos un incremento en 24 horas de 51 casos. Aún cuando tenemos 1.045, se presentaron 51 casos en 24 horas. Sospechosos acumulados, 333 y confirmados activos, 293. De los acumulados sospechosos podrán también pasar algunos a los confirmados y algunos otros que esperemos también que sean la mayoría, a los negativos. De los negativos acumulados tenemos ya 910 casos y desafortunada y lamentablemente seguimos con más defunciones. Tenemos ya un total de 144 defunciones acumuladas.